Música Queridísimos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Televida, el canal católico de la familia, canal 41, o que nos siguen a través de las plataformas digitales. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Yo como siempre feliz y contenta de poder compartir con todos ustedes el testimonio, las vivencias de la gente hermosa que pasa por aquí, por este set, a contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero que comencemos este programa con una hermosísima oración de un libro que vamos a conocer más adelante. Dice esta oración, Padre amado, en el nombre de Jesús, de la mano de la Virgen María, Madre del Silencio, con la fuerza del Espíritu Santo, concédeme la gracia de asimilar y comprender la pedagogía del silencio, que pueda ir contigo, amado Dios, a las honduras de mi vida interior. Amén. Y de esta forma le damos inicio a esta nueva entrega en donde vamos a estar conociendo precisamente a la autora de este libro, que se llama, se titula, Dios en todas las cosas. Y ella es una hermana querida de nuestra iglesia, es comunicadora, es una colega, locutora, a quien Dios ha elegido para transmitirnos un mensaje de amor y de paz, y sobre todo de esperanza en este tiempo que tanto se necesita. Así que vamos a conocer de quién se trata. Sean ustedes bienvenidos a Vivencias de Fe. Marina Lorenzo es licenciada en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con especialidad en Comunicación Corporativa. En el año 2009, inició sus trabajos en la radio como locutora en Vida FM, y además se desempeñó como periodista en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Además estuvo en algunos medios seculares ejerciendo su profesión. Es una hija amada de Dios, quien a través de un cáncer que le tocó vivir, conoció la magnitud de ese gran amor que Dios le tiene. Actualmente funge como presentadora del programa informativo de Televida, Noti Vida. Y ahora le agregamos que es escritora por su primer libro, Dios en todas las cosas. Recibimos en Vivencias de Fe a Marina Lorenzo. ¡Bravísimo, bravísimo! De verdad que nos sentimos muy felices y contentos de tener en este set de Vivencias de Fe a una de las nuestras, porque ella es de la casa, a Marina Lorenzo. Bienvenida, Marina, a este encuentro con el Testimonio Vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca. Grato saludarte y a todos los que están en sintonía. Que Dios les bendiga. Ella es mi compañera de Rizos y de Pajón, pero hoy ella quiso venir así, para que ustedes no la reconozcan, pero sí es ella, es la de Noti Vida. Y viene a compartir con nosotros parte de lo que el Señor ha hecho en su vida. O sea, incluso ya ella ha pasado por aquí por Vivencias de Fe, pero como sabemos, tenemos la certeza de que el testimonio se renueva y de que el Señor sigue haciendo nuevas cosas en nuestras vidas, hemos querido invitar a Marina para recordar un poco lo que Dios ha hecho en tu vida y también para esas nuevas familias, esos nuevos televidentes que están ahí, que siguen este programa, que siguen Televida y a lo mejor te ven en el informativo de aquí de Televida, pero no saben las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos, vamos a hacer una especie de resumen de cómo conociste a Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bendito sea Dios. Creo firmemente en que estamos llamados a estar abiertos a esa gracia de Dios en el momento presente, porque justamente Él hace nuevas todas las cosas. Y mi vida ha sido testimonio de eso. Soy de una familia cristiana católica, mis padres son creyentes, fui bautizada en la iglesia católica, ya casi siendo una adolescente, pero desde siempre se nos inculcó ese amor a Dios. Y de manera particular, Dios me movió a ir a la catequesis, a ir al catecismo para formarme y recibir los sacramentos, simplemente porque yo sabía que en una parroquia de la comunidad estaban en eso y yo me sentí llamada a hacerlo. ¿De qué parroquia hablamos? La parroquia Nuestra Señora del Carmen, que era una parroquia vinculada al colegio donde yo estaba. Esa digamos que fue... La primera casa espiritual. Amén. Allí conociste, te hablaron de Dios, aparte de lo que hacían tus padres, que me imagino que así como a muchos de nosotros, los padres son los primeros que nos encaminan en este sendero del Señor. Sí, bien es cierto que mis padres son creyentes y siempre nos inculcaron el amor a Dios, de mis abuelos paternos fue de quienes recibí como ese llamado específico a involucrarme en la iglesia, a ir a la iglesia. Mi abuelo paterno decía... ¿Cómo se llamaba tu abuelo paterno? Teodoro, está vivo todavía. Ah, se llama, un saludo, un abrazo para don Teodoro. Sí, él solía decirme siempre como que fuera a la iglesia porque luego mis padres iban a ir. Y así, eso que él decía, repetía mucho cuando éramos pequeñas, mis hermanas y yo, es lo que hemos vivido. Nosotras nos iniciamos, o sea, nos congregamos en la iglesia primero y luego mis padres. ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Solo mujeres? Solo mujeres. Somos dos, yo soy la mayor. ¿Se imaginan cuando había alguna fiesta o había que salir, esas mujeres ahí? No encuentro esto, mis zapatos, el maquillaje. Bueno, con mi mamá somos cuatro. ¿Cómo te llevas con tus hermanas, incluso desde niña? ¿Cómo se llevaban? Muy bien, gracias a Dios. Yo, por ser la mayor, siempre he tenido como ese sentido de protección. Durante un tiempo me tocó, de alguna manera, cuidarlas porque mi mamá trabajaba. Siempre hemos llevado una buena relación. A veces por el tema de las diferencias de edades uno ve que no coincidimos en algunas actividades, pero la relación siempre ha sido buena. Y eso es tan importante, sobre todo en este tiempo en donde se han perdido los valores familiares. Yo tengo tres, Marina, te cuento, y yo vivo hablando con ellos. Ustedes son hermanos, quiéranse, no peleen, pero yo creo que no hay forma. Yo creo que eso viene... Eso es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica. ¿Peleaban mucho tus hermanas y tú? ¿Tú buscabas la forma de lidiar con ciertas situaciones ahí? De pequeñas no tanto. Ya de grandes sí, cuestiones del espacio, si compartíamos habitación, ahí solían haber diferencias, pero no cosas mayores, gracias a Dios. También como teníamos diferencias de edad, yo soy mayor, y a la pequeña yo le llevo ocho años, entonces eso hacía que yo fuera más quien la cuidaba, por lo menos en esos primeros años. Y entonces cuéntanos en la escuela, por ejemplo, cómo era tu vida de estudiante, cómo eras estudiante sobresaliente, te preocupabas mucho por tus estudios. Ella se cubre la cara. Hay algo ahí, vamos a ver, cuéntanos. Debo decir que era muy aplicada, era muy aplicada. Más que decir así brillante, era muy aplicada. Yo me ocupaba en estudiar porque me gustaba sacar buenas notas. Sí, debo decir que sí, gracias a Dios. Y vi frutos de eso y también fue ocasión para compartir eso que aprendía. Siempre me ha gustado mucho estudiar. ¿Recuerdas cómo fue tu primera comunión ese día, ese primer día en el que recibiste el cuerpo de Cristo? Sí, fue muy especial. Y sobre todo porque yo sentí que fue el mismo Dios que me invitó a eso. Porque cuando supe que estaban preparando para ese sacramento, yo en ese momento no me había bautizado. Y ahí es cuando me acerco a mis padres y les digo que están en toda esa dinámica. Entonces me tocó recibir el sacramento del bautismo y más tarde entonces la primera comunión. ¿Y sentiste ahí la presencia de Dios que vino a acompañarte? Sí, fue como verlo ahí sacramentado en esa iniciación ya a nivel de vivir el sacramento. Pero siempre, siempre, y eso es algo de lo que yo doy testimonio. Yo he sentido a Dios conmigo. Yo he sabido que Dios me ama. Aún cuando yo no tuviera la conciencia de cómo eso se manifestaba en la vivencia concreta de la religión, siempre he sabido que Dios está. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cuáles son esas manifestaciones que Dios ha utilizado en tu vida para dejarse sentir? Me siento amada, me siento cuidada, puedo verle en los demás. Y es como esa presencia que no toco, pero que sea que está conmigo. Y lo pude vivir en el proceso de salud que me tocó afrontar también. Como decíamos al inicio del programa, a Marina le tocó vivir un proceso de un cáncer que me imagino no te lo estabas esperando, como ocurre con la mayoría de las personas que son diagnosticadas con cáncer. ¿Cuándo llega esta noticia a tu vida? ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida cuando recibes la noticia? Eso fue en el 2016, específicamente en febrero, empecé a hacerme análisis luego de que un día me toqué aquí en el cuello y sentí que tenía una bolita, que no era algo que yo había identificado antes en mi cuerpo, y una hermana de comunidad que es cirujana, cuando yo le comparto y ve lo que es, me dice, vamos a hacerte análisis para descartar. En esos análisis se presentaban los glóbulos blancos muy elevados, luego me hacían estudios, placas venían, iban y no sabían lo que sucedía, ya preveían que podía ser cáncer. Pero ese primer momento, con la alerta de mi cuerpo y ese seguimiento médico oportuno, que yo digo que fue el mismo Dios que lo propició, permitió que meses más tarde se pudiera tener un diagnóstico. Y ya pudimos saber qué era cáncer, qué era lo que se preveía en el proceso, porque mientras no teníamos el resultado, esa misma hermana me refirió al oncológico, porque ella ya entendía que por ahí podía venir la cosa. En ese contexto, yo estaba terminando la universidad, estaba con la tesis, yo planeaba terminar ese año la carrera, fue muy confrontador, yo de hecho inscribí el cuatrimestre y luego de recibir mi primera quimioterapia, en esa semana yo fui a mi primera clase de tesis, porque mi doctora me había dicho que era un cáncer que respondía muy bien a la quimioterapia. Fue un linfoma de Hodgkin, que es un tumor líquido muy similar a la leucemia y que afecta el sistema linfático. Cuando tú escuchaste la palabra cáncer, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te digo? Dios me preparó, Blanca, previo a nosotros tener el resultado. Cuando mi familia ya escuchaba que podía hacer eso y tuve un tío que falleció porque tenía leucemia, otros procesos, pero pasó, pasó por eso de cáncer. O sea que ya tú venías con un antecedente familiar que te predisponía. Exactamente, pero cuando sucede, aún no tenemos el diagnóstico, mi mamá, mis hermanas, amigos cercanos pensaban que yo estaba negando la realidad porque ya como que se escuchaba que podía hacer cáncer y yo estaba tranquila. Y no fue que me plantee estar tranquila, simplemente digo que Dios preparó mi corazón para ese momento. Y yo decía que no tenía un diagnóstico, no había motivo para preocuparme. Y cuando lo tuve tampoco me preocupé. Sí me tocó ocuparme en lo que suponía ese proceso porque me tocaba ser responsable con los seguimientos médicos, cumplir en lo natural con lo que correspondía y abandonarme en Dios porque no tenía otra cosa que hacer. Tú ya habías conocido de Dios ya cuando comenzaste de niña, pero ¿habías vivido alguna experiencia espiritual con Dios que te llevó a tener esa paz cuando recibiste este diagnóstico? El Señor ya te, como tú dices, te había preparado, pero ¿cuál fue la forma en la que el Señor te preparó para ese momento? A mí me encanta porque Blanca siempre trata de aterrizar todo, eso es muy importante. Sí, ya luego de esa iniciación cristiana, yo había participado en retiros, había hecho vida en la iglesia. Mi servicio, de hecho, inició en los medios de aquí de la Arquidiócesis, específicamente Vida FM, luego aquí en Televida. Y sí, cuando sucede esto, yo tiempo antes ya me había decidido a profundizar en la vivencia de mi fe. Además de amar a Dios, había decidido que también amaba la iglesia y que quería conocerla. Por eso muchas de las cosas que se retratan en el libro dejo ver que no es a partir del proceso que se da esa intimidad con el Señor, sino que el proceso supone una nueva intimidad con ese Dios al que ya yo conocía. Que había comenzado desde antes. Ay, señores, esta conversación está tan buena, pero tan buena, que usted no se la puede perder. Así es que mantenga la sintonía con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Pero no es especial por el tipo de cáncer que fue, sino por lo que logró hacer en su vida y en la vida de las personas que la rodean. El Señor la eligió mucho antes de que fuera detectado este cáncer. La fue preparando y hoy ella comparte con nosotros cómo fue ese proceso de preparación para ser lo que es hoy su vida y el testimonio que ella nos comparte. Marina, tú nos decías que el Señor te había elegido y que ya te había preparado para cuando te dieron ese diagnóstico a través de retiros. ¿Qué otras actividades en la iglesia y decisiones tuviste que tomar para que el Señor te siguiera preparando? Digo lo de que me preparó por la manera en la que respondí, porque sé que por mis propias fuerzas esa no hubiera sido la respuesta. A eso me refiero cuando digo que me preparó. Para ese momento particular que tenía también incluido la enfermedad, porque hago siempre referencia a que ese fue el reto que a mí me tocó, pero las personas que me visitaban para ver cómo estaba, que me daban seguimiento, tenían situaciones particulares que también eran importantes, aunque no se evidenciaran físicamente. Entonces quizás no es medir el peso de una determinada situación porque el proceso sea visible en lo natural, sino entender que es simplemente el proceso que nos ha tocado. Es aquí la importancia de la obediencia. Cuando el Señor nos da una instrucción, nos hace un llamado, es bueno obedecer a ese llamado que el Señor nos dio. Y por eso hoy Marina dice que el Señor la preparó, porque el Señor la fue llamando, le fue dando instrucciones y ella simplemente se dejó llevar. Y se sumergió en la palabra, se sumergió en la iglesia. Cuéntanos, Marina, ya cuando tú recibes la información, recibes el diagnóstico, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Te fuiste a donde algún sacerdote? ¿O lo hablaste con tu familia? ¿Lloraste? ¿O simplemente te abandonaste a la voluntad de Dios? Si supieras que nunca me habían preguntado que si lloré, y yo no me había detenido en eso, pero no lloré. Sí me impresionó, pero ya era algo que entendíamos que podía ser. Entonces simplemente yo recuerdo que le dije al Señor en un momento de oración, yo sé que me va a doler, porque esto duele. Uno ha visto procesos de otras personas. Entonces como ya sabía que el dolor era algo que estaba incluido, yo no quería quedarme solo con el dolor. Por eso le dije al Señor que me diera las fortalezas que necesitaba para afrontar la situación y que me permitiera ver lo suyo en el proceso. Porque encontramos en las Escrituras, en Romanos 12.2, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para distinguir lo que quiere Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces yo dije, Conchale, pero si la voluntad de Dios es perfecta, es lo mejor. Entonces aunque no lo entienda, en esto que está sucediendo, hay un bien que yo no me quiero perder. Y doy testimonio, y los escritos que están en ese libro cuentan la misericordia de Dios y cómo en medio de la situación más adversa, Dios permite que brote el bien. Así, hablando ahora, Blanca, recuerdo cuando ya estaba avanzada en el proceso de salud, que me tocó ir para realizarme unos estudios y habían otras mujeres que también habían recibido este diagnóstico, pero estaban en una etapa más temprana del proceso. Me tocó hablar con ellas, compartirles unas tarjetas con citas bíblicas que yo suelo regalar. Y luego de compartírselas a cada una, esos mensajes de las escrituras, yo sentí que Dios me hablaba tan claro a mi corazón, diciéndome que solamente yo, estando en el proceso que ellas vivían, en ese momento, yo podía tener ese intercambio. Y ese fue uno de los tantos momentos donde yo vi el propósito de Dios en lo que yo vivía. Y dejaste de preguntarte, ¿por qué a mí? Y dije, ¿para qué? ¿Para qué a mí? Que es lo que muchas veces no entendemos, que el Señor nos elige. Y nunca pregunté por qué, Blanca. Con ciertas batallas. Y en vez de preguntar el por qué, tenemos que preguntarnos el para qué y tratar de encontrar ese objetivo. Y evidentemente tú lo encontraste. Y todavía estamos recibiendo los frutos de ese objetivo que tenía Dios contigo. Cuéntame de tu familia, Marina. ¿Cómo ellos reciben? Porque una cosa es la actitud con la que tú recibes la información, cómo tú lo enfrentas. Que dicen por ahí una frase famosa que todo es cuestión de actitud. Entonces, una cosa es cómo la actitud que tú tomas enfrente a la enfermedad. Y otra es la de tu familia, que empiezan a pasar muchos pensamientos negativos. Entonces, cuéntame del papel que jugó tu familia en medio de este proceso. Para ellos, el inicio, cuando estábamos en la búsqueda de un diagnóstico y cuando ya lo tuvimos, fue fuerte, doloroso, ellos imaginarse por el proceso por el que yo iba a pasar. Pero luego, al ver la actitud con la que yo afronté y la paz que Dios iba dando y cómo el Señor iba abriendo puertas y cómo entendíamos que era simplemente el reto que nos había tocado, no solo a mí, sino a la familia, porque esos procesos los vive toda la familia. Claro. Hay uno que va y recibe un tratamiento, pero a veces el que está al lado padece más a nivel emocional, a nivel mental. Ellos se fueron abriendo a la gracia de Dios en medio del proceso, pero el inicio sí fue retador. Yo recuerdo que mi mamá, un día antes de recibir el diagnóstico, cuando yo estaba presentando síntomas, me dijo que se había soñado que yo tenía cáncer, que ella me veía con una bufanda en la cabeza, como que ella había perdido el cabello y me lo dijo afligida. Pero ya luego ellos se hicieron parte y fue para gloria de Dios cada paso, en medio de lo difícil que también lo hubo. Y supongo que el Señor busca la forma de darle a cada uno lo suyo y cada uno tiene su propio aprendizaje de este proceso. ¿Te tocó en algún momento ser tú la que le diera ánimos a ellos al verlos quizás abatidos, tristes y pensando lo peor? ¿Te tocó ser la que realmente le diera el ánimo a ellos? No diría así como que yo les diera ánimo, pero sí en momentos donde ellos entendían que yo me podía afligir, como el momento donde yo decidí que me cortaran todo el cabello porque ya se estaba cayendo y yo prefería como que se fuera todo el cabello y no estar en este cuenta gotas. Sentí como que querían un poco sostenerme y ahí sí yo trataba de dejarles saber que todo estaba bien. Y ya luego sí ellos también se ocupaban en que esa buena actitud, eso que Dios estaba gestando en mí, se mantuviera. ¿Cómo lo hacían? Apoyándome, orando por mí, tratando ellos de cuidar la armonía familiar, conscientes del proceso que todos estamos viviendo. Y es súper importante el apoyo que recibe uno de la familia. Incluso se da un proceso de unión, de hermandad. Me imagino que no faltaban las oraciones de tus comunidades, de tus amigos. Cuéntame de esa parte. ¿Cómo sentiste el calor de la gente que te quiere además de tu familia? Que como bien nos dices, carga también con la enfermedad, no solamente tú, sino que toda la familia, pero también el resto de las personas que te quieren. Por ejemplo, tus compañeros de trabajo, porque creo que todavía estabas en BIDFM. Estaba aquí en el canal. Creo que en ese momento estaba en la emisora, pero no fija. ¿Cómo sentiste ese calorcito humano y ese respaldo de tus amigos? Para gloria de Dios. No llegamos solos. Esa es parte de mi discurso. Y a ese momento, y al momento que vivo hoy, sin duda alguna, le preceden oraciones. Y doy testimonio de que esa paz y esa fortaleza también fue producto de las muchas oraciones, de la gente que se unió, de la gente a la que Dios movió, que no necesariamente estaba cerca, pero Dios le movió a orar. Porque el Señor es así. El Señor nos acerca en la oración. Cuéntame, por lo menos tres elementos positivos así, además de este libro que vamos a conocer más adelante, que tú hayas sacado, tres experiencias que hayas sacado de este proceso que viviste. Pueden ser más. Tenemos tiempo. Pueden ser más. Pero vamos a invitarlo a tres. Me voy a ajustar. Para no abusar. No, claro. Podría decirte que una mayor intimidad con el Señor, número uno, esa ocasión de poder tener más tiempo para orar, para mí fue esencial y el sostén de todo lo que hice en ese proceso. La oportunidad de encontrarme con otras personas que también afrontaban situaciones de salud particulares y con sus familiares. Eso, bendito sea Dios, lo agradezco tanto al Señor. Tanto. Porque no es igual cuando uno conoce historias de oída que cuando uno está ahí y puede sentir con el corazón, puede palpar con sus manos, puede ver con sus ojos lo que alguien está viviendo. Y no solamente ser testigos, sino participar. O sea, la oportunidad de participar en los procesos de otro, viviendo mi proceso, fue un regalo de Dios. Creo que me falta uno, ¿verdad? Te falta uno. Te falta uno. No me engañes. La ocasión de dar testimonio del valor de ser iglesia. de ser iglesia. Además de que yo amo a Dios, saber que pertenezco a la iglesia, de que la iglesia camina conmigo y de que donde yo me muevo soy iglesia. Qué maravilloso saber que yo puedo decir que yo pude profundizar en la devoción a María y que eso fue un regalo, que yo iba a adoración eucarística porque tenía ocasión y que no lo hacía solo para decir, Señor, sáname, sino porque había un deleite en eso. Cuando vamos a la adoración eucarística, cuando oramos, y eso yo lo hablaba con mi director espiritual, uno siempre va con una agenda de cosas que va a pedir a Dios. Con la lista, la lista del súper. Exacto. Y él me decía, y es tan cierto, que debemos estar más abiertos a la propuesta de Dios en esos encuentros. ¿Qué quiere Dios cada vez que vamos? Porque eso será mejor que lo que nosotros vayamos a proponer. No solamente ir allí a hablar y a pedir, sino también dispuestos a escuchar. Y en la oración que hacíamos al inicio del programa también nos hablaba del silencio de María, que es algo que debemos aprender y pedirle a Dios que nos ayude a cultivar ese silencio, ese silencio contemplativo, ese silencio que espera, que espera una respuesta de Dios. Ay, señores, cuántas cosas hermosas. Aquí se siente un ambiente de paz, una espiritualidad que ustedes no se pueden imaginar. Espero que ustedes en sus casas o desde donde nos estén viendo puedan sentir lo que aquí se siente en esta conversación con Marina Lorenzo. Nos vamos a otra pausa, pero cuando regresemos vamos a estar hablando sobre este hijo de Marina que ha sido así como, como, voy a hacer una comparación, yo espero no estar cometiendo pecado, pero que ha sido así como, como, como Jesús que fue concebido por la Virgen María sin haberse, sin haber conocido hombre. Entonces Marina, no sabíamos que estaba embarazada y aquí está su hijo, así que lo vamos a conocer luego de la pausa, ustedes no se vayan. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, y tengo que agradecer a su ingeniería de tanto, que programa tras programa están ahí siempre fijos, aquellos que no cambian a Televisa, muchísimas gracias por siempre mantenerse fieles al contenido que con mucho amor preparamos para todos ustedes. Gracias. Tengo que agradecer también, miren esta bella imagen que tengo aquí, que es parte de nuestro set y lo va a seguir siendo de ahora en adelante, es una hermosa imagen de la Virgen de la Alta Gracia, participé de un rosario al que fui invitada, señores, sortearon el cuadro de la Virgen, y adivinen quién se lo ganó. Así es que yo creo que fue un regalo de la misma Virgen de la Alta Gracia para que viniera aquí a acompañarnos en cada programa y que ustedes también puedan disfrutar de este hermoso cuadro que nos llega para que ustedes también puedan deleitarse con él y puedan también, es un buen momento para que usted haga un Ave María y encomiende su vida, su situación, lo que está viviendo en este preciso momento a nuestra queridísima Virgen María que intercede por todos nosotros y por nuestras intenciones. Y tenemos un testimonio vivo de eso aquí y es nuestra querida Marina Lorenzo, quien ha pasado por un proceso, se ha pulido así como el oro, ha pasado por el fuego, el Señor la ha utilizado y hoy yo les decía que no sabíamos que ella estaba embarazada porque este libro es su primer hijo, sabemos que el Señor te va a seguir inspirando y que vas a seguir dando muchos frutos a raíz ya de lo que estás viviendo a partir de haber superado tu enfermedad, este cáncer que te tocó vivir y bueno señores aquí está el libro Dios en todas las cosas, vamos a que nos cuentes Marina, cuando, en qué momento de tu proceso, del proceso que estabas viviendo surge la idea, la iniciativa de escribir este libro para todos nosotros que quizás estuvimos unos más de cerca, otros un poco más distanciados de ti durante ese proceso pero que a través de este libro nos vamos a enterar de todo lo que el Señor hizo contigo, cuando inicia, cuando se empieza a desarrollar en ti esa semillita de voy a escribir un libro, el Señor me ha inspirado, ¿cuándo te diste cuenta? Nunca me dije como voy a escribir un libro, sino que luego de la primera quimioterapia, días después, me sentí movida a plasmar vivencia, siempre me ha gustado escribir, antes de eso había escrito otras cosas, nada igual a eso y en ese momento me sentí movida a escribir y entendía que era parte como de ese desahogo en el proceso en el que estaba, alguna manera de plasmar lo que sentía, sin embargo, días después me di cuenta de que era una motivación del Señor, de que era el Señor quien me inspiraba, el libro está escrito a modo de diario, está compuesto por 50 escritos en los que se retratan no solo mis experiencias particulares en el marco del proceso de salud, sino también el encuentro con otras personas, no se trata de mí, el libro, se trata de Dios, no se trata de que Marina venció el cáncer, sino de cómo Dios está por encima de cualquier situación adversa que nos toque afrontar y no solo que supera cualquier situación que nos toque, sino que Él está antes, durante y luego de que afrontamos los retos que de manera particular nos han tocado, entonces no me lo planteé escribirlo, luego me di cuenta de que Dios me llamaba a eso y fui dócil, porque en el proceso, sí, sí, de verdad, ¿en el proceso? No sabía tampoco que se iba a publicar, luego de que ya sabía que, ok, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga, no tenía la certeza de que luego se iba a compartir y en el proceso Dios también me lo dejó ver, incluso la motivación de que se donarían los beneficios de las ventas de esta impresión primera que hemos hecho, desde el inicio Dios colocó eso en mi corazón, me lo dejó saber y así yo lo acogí, fui como tomando nota de todas las pistas que Él me daba para cuando llegara este momento y se escribió en un marco de cuatro años el libro, desde 2016 hasta 2019. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son las instituciones que se van a beneficiar con los fondos que se recauden con la venta de los libros? Los multimedios Vida, Dígase Televida, Vida FM y Radio BC recibirían un 50% de esos beneficios de ventas y el otro 50% iría para el tratamiento de niños con cáncer en el INCAR que fue el centro donde yo me atendí y del cual conservo también contacto con niños de esa unidad en particular. ¿Por qué con niños y no con mujeres así como tú ya siendo mujeres adultas o empezando su vida también reciben un diagnóstico? ¿Por qué específicamente con niños? ¿Sabes que siempre recuerdo Filipenses 2.13 que dice que tanto el querer como el actuar para tratar de agradarle viene del Señor? Entonces, la respuesta más genuina que te puedo dar es que Dios así lo puso en mi corazón y tuve encuentros con tres niños me coincidí con varios niños pero hubo tres que fueron encuentros muy especiales y uno de esos encuentros está reseñado en el libro en el escrito titulado Dios Todo Cariñoso y fue con una niña que en ese momento tenía cinco años de edad y padecía leucemia al día de hoy está muy bien gracias a Dios hermosa que Dios la bendiga y otros de los niños fueron dos Marcos y Ramón que fallecieron en el proceso Dios me consiguió la oportunidad de acercarme a su familia de compartir con ellos y además de que Dios lo motivó me movían a la ternura me provocaban sensibilidad me hacían pensar en que si para mí una persona adulta era un proceso difícil ¿qué será para estos niños? Cuando conocí a la niña que retrata el escrito y los que consigan el libro podrán encontrarse con la historia yo decía ¿qué pasará por la cabeza de esta niña? tiene cinco años y ve lo que está viviendo yo adulta ¿y cómo lo afrontaba? seguramente es algo digno de admirar también bueno los niños tienen su forma particular de comportarse incluso estando adoloridos enfermos pero en el caso de la niña ¿cómo tú veías que ella lo afrontaba? muy bien y los médicos y sus padres decían que de hecho los niños pueden responder mucho mejor a esos procesos que muchas personas adultas en cuanto a no afligirse ¿quiénes te ayudaron en el proceso ya después de que tienes todos los escritos lo consultaste con alguien quizás con tu guía espiritual o con algún sacerdote ¿a quiénes involucraste para que pudiéramos hoy contar con este libro? Dios mueve sus ángeles como dicen ¿a quiénes te puso en el camino? mi director espiritual desde el inicio del proceso porque también es mi confesor Fray José María Guerrero fue parte esencial de esos primeros momentos aquí queremos muchísimo y enviamos un fuerte abrazo para usted ahí está Fray él me acompañó durante todo el proceso o sea muchas de las experiencias espirituales que tuve podrán ver en el libro que hago referencia a mi director espiritual eso en cuanto a la depuración del contenido a través de él Dios también me permitió encontrarme con otras personas como la correctora de estilo quien los revisó en términos teológicos en primer momento que fue la hermana Ángela Cabrera biblista y luego de ella tuve la oportunidad también de coincidir en los caminos de Dios con el historiador Frank Moya Pons que accedió a revisar la obra y también sirvió de soporte en cuanto a orientaciones en todo lo que supone este mundo editorial que en ese momento especialmente y también ahora es nuevo para mí igual Monseñor Masalles fue uno de los lectores privados que también dio esa visión desde la teología para cuidar que el contenido estuviera depurado y que respetara las enseñanzas de la iglesia y lo que está plasmado en las escrituras y además también pues distinguió la presentación de esta obra justamente con esa reflexión que compartió el día de la puesta en circulación donde ponderaba el contenido y el valor que tenía a nivel espiritual sí la verdad es que yo todavía no lo he leído porque no había tenido la oportunidad de tenerlo de cerca en mis manos pero se siente que es un libro de ágil lectura es un libro que no es de ficción es un libro que está hecho con el corazón y yo creo que todos ustedes que están ahí en sintonía que nos están viendo deberían de adquirirlo no por ayudar a la causa no tanto por ayudar a la causa aunque sí ayuden a la causa de recaudar para el objetivo que va ese es el plus exacto sino por el contenido que aquí se ha plasmado que ha sido la vivencia de Marina y de otras personas como ella cuenta que también tuvieron que ver con su proceso de sanación ¿cómo está tu salud actualmente? ya dejando un poquito el libro lo vamos a retomar ahora pero nos gustaría saber qué está pasando actualmente en la vida de Marina Lorenzo por gracia de Dios está muy bien mi salud luego del diagnóstico que fue en 2016 concluí el proceso en el año 2017 con sesiones de radioterapia luego de las sesiones de quimioterapia y voy periódicamente al médico estás en esos son como cinco años de seguimiento creo que le dan un poco más en esos años de seguimiento para ver que todo está bien y todo eso pero gracias ¿cómo te sientes de ánimo? bien gracias a Dios ¿cuál es el futuro que te espera? cuéntanos ¿en qué estás involucrada además de que podemos verte aquí en Televida en Noti Vida ¿en qué otros proyectos estás trabajando? estoy en oración y acción para ver el curso que quiere Dios con esto que le ha permitido que nazca que es el proyecto editorial este libro continúa el servicio aquí en Televida en Noti Vida como ya reseñabas al inicio y de manera especial me aboco a conocer lo que quiere Dios con esto que recién ha salido para hacer lo que Él quiere porque no hay nada mejor que eso y dicho esto queremos invitarles a ustedes a orar por Marina en sus oraciones de la noche de hoy de esta noche incluyanla en sus oraciones para que el Señor la siga guiando y para que ella pueda descubrir cuál es el propósito que Dios tiene en su vida de ahora en adelante donde se puede adquirir el libro Marina no podemos irnos sin dar esa información muy importante está disponible aquí en Televida también en Vida FM 105.3 en las instalaciones de Vida y Radio BCA y lo pueden adquirir en las librerías católicas librería Sígueme ubicada en la Casa de la Anunciación también librería de colores de Casa San Pablo la librería San Pablo que está en la José Contreras deja ver que no se me quede alguna en librería Cuesta en la avenida 27 de febrero también deja ver creo que me falta alguna por ahí Dios mío si no me imagino que a través de tus redes también esta información puede ser suministrada así que ustedes no se vayan porque todavía nos queda un segmento dígame confirmeme señor director si nos queda un segmento nos queda un segmento así que en el próximo segmento vamos a dar esos detalles que nos faltaron en este así que ustedes no se vayan porque todavía queda más de Vivencias de Fe estamos de vuelta en Vivencias de Fe gracias a todos por permanecer con nosotros ya estamos en nuestro último segmento y quiero aprovechar ya que les pedí en el segmento anterior que siguieran orando por Marina quiero hacerles una invitación a modo así personal a elevar una oración a Dios por una amiga muy querida que también está atravesando un proceso de cáncer ya ella rebasó una primera etapa de su cáncer ahora está de hecho de licencia y está cuidándose mucho es nuestra querida Francis Marisanz quien formó parte en un tiempo del Ministerio de Música 4x7 tiene una hija preciosa Isabela y ahora mismo está también atravesando un proceso también difícil en su estado de salud de hecho está aislada cuidándose mucho porque todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles pero quiero que ustedes se tomen un momentito y se la presenten al Señor para que el Señor haga su obra en ella también es una persona que le gusta mucho escribir de hecho antes del proceso que está viviendo ahora y cuando ella estaba bien bien de lleno en la enfermedad ella escribía mucho tú entrabas a su Facebook y era un libro prácticamente porque a ella le gusta mucho escribir y detallaba cada proceso con lujos de detalle y era una forma de mantenernos a todos informados así que oren oren mucho oremos todos por las personas que están atravesando situaciones de salud no solo de cáncer también hay muchísimas otras enfermedades que están afectando a toda la población a la humanidad y necesitamos orar sabemos que Dios escucha las oraciones y Él hace su obra lo hizo en Marina lo ha hecho en muchísimas otras personas y también puede hacerlo en ti si estás en sintonía y estás atravesando alguna situación difícil de salud y a propósito de oración Marina cuéntanos cómo es tu conexión con Dios en la actualidad sabemos que ya a través de tu proceso del cáncer y de la enfermedad que tuviste te acercaste mucho más a Dios pero en la actualidad cuál es esa relación que llevas y qué significa Jesucristo en tu vida bendito sea Dios bendita sea la Santísima Trinidad es ese buscar yo digo que la relación con Dios es una relación de constante búsqueda y de silencio para mí mi relación con Dios parte esencial es ese silencio por eso procuro de vez en cuando asistir a retiros de silencio porque me ayudan a profundizar y verdad los que no somos tan diestros y a veces vemos pistas y creemos que por ahí es que Dios nos llama pero no entonces necesitamos hacer silencio para realmente escuchar lo que Dios quiere participo de la celebración eucarística o sea la eucaristía es esencial el rezo del Santo Rosario también son parte de esas devociones que tengo como propias y que acompañan mi vida espiritual y la meditación también en tiempos de adoración o sea ese el libro habla de Dios en todas las cosas y mi relación con Jesús de manera particular es como o sea yo estoy en mi vehículo yo hablo con yo hablo con el Señor como hablaría con un amigo como hablaría contigo si estamos aquí o sea es una relación tan cercana tan natural y tan libre que no necesito asumir posturas para orar que no necesito tener un esquema específico para abrir mi corazón a lo que Dios quiere comunicarme y también eso que esa libertad como de la relación personal con el Señor la acompaño de la vivencia de los sacramentos en la iglesia así que ya ustedes saben señores ahí hay algunos truquitos que utiliza nuestra querida Marina para hablar con Dios para acercarse porque realmente a veces pensamos que necesitamos hablar en lenguas que necesitamos tener ciertos conocimientos para hablar con Dios pero nuestro Dios es un Dios que se goza de lo humilde de lo sencillo de hecho miren ustedes que nació ¿dónde nació? en un pesebre rodeado solamente de sus padres algunos animales en un lugar muy simple y sencillo y así así es entonces no tenemos que complicarnos para tener esa conversación con Dios y mientras más hablamos con Él más estrecha se hace la relación diga usted a ver si no es cierto sí seguro que sí y es el libro que habla de que Dios está en todas las cosas y que ese título especialmente está centrado en el mensaje de Romanos 8.28 que dice que en todo interviene Dios para bien de los que le aman Dios está en todo Dios está en la cotidianidad y en cuanto a la vivencia de la fe estamos llamados a formarnos que no se vaya a entender que tener una relación cercana con Dios implica no no asumir también los compromisos que exige la vivencia de la fe sino que en esa obediencia en esa docilidad también hay libertad y yo antes así me llegó solamente no sé por qué mientras te escuchaba Ángela Blanca Blanca Dios mío es que vimos a Ángela es que vimos a Ángela antes de llegar aquí Ángela estaba haciendo de las suyas por ahí en el cabellín Ángela me vino entonces sí se nos quedó grabada seguro un abrazo para ti Ángela también seguro yo siempre he tenido como esta inquietud de que quiero estudiar teología siempre me ha inquietado el aprender sobre las escrituras aprender a comprender lo que se dice de Dios y desde siempre he dicho que me gustaría aprender todo eso en la complejidad que tiene pero para explicarlo de manera sencilla y así dice la asociación de que justamente este escrito que Dios ha inspirado y que habla de él está escrito de manera sencilla Monseñor Masalles en la presentación de la obra decía que es un libro de alta espiritualidad escrito de una manera extremadamente sencilla porque así le pareció a Dios así le pareció a Dios y también decía el Monseñor Masalles que Marina aquí nos cuenta su calvario glorioso la verdad es que a mí me llamó mucho la atención ese término de calvario glorioso porque es como como hacer una relación que no nos imaginamos o sea estoy viviendo un calvario pero a la vez es glorioso esa frase dice algo te dice algo a ti claro que sí porque me tocó experimentar el dolor y al mismo tiempo ver la gloria de Dios sentir su amor recuerdo un día que iba camino a una de mis sesiones de radioterapia no entendía que ese proceso iba a ser tan dramático pensaba que con las quimios ya había pasado lo más fuerte sin embargo como recibí radiaciones aquí en el cuello afectaron mi garganta y tenía dificultades para comer y o sea me afectó mucho y eso me causaba dolor y ese día yo iba llorando camino a esa sesión de radioterapia y sintonizo justamente BID FM y está sonando una canción Mariana y mientras yo escuchaba ese canto a la Santísima Virgen y yo lloraba yo experimentaba el dolor del proceso que vivía que sabía que era real y al mismo tiempo yo me sentía tan amada por Dios y por la Virgen yo sentía que Jesús y María estaban ahí conmigo y sentí el dolor porque la fe no es subirnos en una nube y cambiar la realidad sino asumir la situación que tenemos y saber que Dios está por encima de todo eso con la certeza de que Dios está contigo de que no caminas solo es así la fe es eso simplemente saber que Dios está contigo en medio de cualquier proceso que estés viviendo justo en este momento tú que estás ahí es bueno bueno Marina está aquí y a lo mejor el objetivo de Dios con eso el propósito de él es que tú entiendas que lo que te está pasando no es nada comparado con lo que pasó Jesucristo por ejemplo en la cruz o hay personas que están viviendo una situación mucho más difícil que la tuya y aún así están dando alabanzas a Dios están dando gracias porque están vivos aunque estén pasando por una situación difícil Dios tiene unas formas hermosísimas maravillosas de actuar y también de hacernos llegar su mensaje su palabra solamente tenemos que abrir un poquito los sentidos y el corazón para entender lo que el Señor tiene para nosotros me encanta muchísimo la portada esa ilustración es tuya es inspiración de Dios o simplemente tú le dijiste a la persona que hizo la ilustración mira tengo este libro sé creativo ¿cómo se da esta combinación del título que es tuyo Dios en todas las cosas y esta ilustración tan hermosa? Dios regaló el título lo confirmó estamos viendo opciones conforme a lo que yo buscaba inicialmente ese no era el título que me parecía les comparto primera vez que lo digo yo en inicio pensaba que se iba a llamar Dios no se muda porque durante el proceso de salud Santa Teresa de Jesús fue una compañera y amiga es una santa a la que yo amo muchísimo y cuya espiritualidad me ha ayudado en mi vivencia de la fe entonces ese poema de nada te turbe yo lo guardo en mi corazón y esa frase de manera particular de que Dios no se muda Dios está siempre pensaba que iba a estar en la portada del libro sin embargo en el proceso de discernimiento Dios dejó muy claro que este era el nombre y me lo confirmó en un retiro de silencio de una manera clarísima la flor que está es una trinitaria seguro que todos o la mayoría han visto esta flor que esta planta que tiene flores de diferentes colores uno de ellos y de los más comunes es el rosado fusia esta planta florece durante todo el año y yo hacía referencia a que cuando terminó mi proceso de quimioterapia me hicieron unas fotos justamente frente a unas trinitarias sin planearlo y era invierno cuando me hicieron esas fotos y después terminado ya el proceso de salud volví a hacerme unas fotos frente a unas trinitarias y era primavera y yo hacía la asociación que hermoso esta planta al igual que Dios está siempre y está en lo cotidiano también hermosísimo de verdad que sí solamente de ver la portada ya inspira a agarrar el libro y tratar de leerlo el libro ¿cuál es el costo del libro? si lo podemos decir para que quienes están ahí en sintonía se planifiquen y puedan entonces adquirirlo claro que sí el costo es 895 pesos y ya hemos compartido que los beneficios de las ventas se van a donar en su totalidad un 50% a los multimedios Vida Radio ABC Vida FM y Televida y al área de niños con cáncer en el INCAR que fue el centro donde me tocó también recibir tratamiento durante el proceso lamentablemente tenemos que despedir el programa yo quisiera quedarme aquí pedir un café y seguir hablando con Marina pero lo vamos a hacer luego de cerrar aquí el programa y hacerles a ustedes la invitación a que apoyemos lo nuestro en primer lugar y esto es producción local producción nacional de nuestra iglesia es un contenido inspirado directamente por Dios escrito por una persona a quien queremos muchísimo es un mensaje que Dios quiere mandarte a ti y para eso tienes que comprar el libro obviamente entonces ya ustedes saben está colocado en diferentes librerías y aquí en Televida lo pueden adquirir también en los multimedios Vida también Marina Lorenzo tiene sus redes sociales la pueden buscar seguirla y también formar parte de esta gran obra es una invitación que Dios nos hace a ser solidarios siempre y recuerden que Dios está en todas las cosas Marina muchísimas gracias por acompañarnos en este Vivencias de Fe deseamos para ti muchísimas bendiciones y que Dios siga inspirándote para que esta sea solamente la primera producción de muchos libros más que sean todos para su gloria y conforme a su voluntad gracias Blanca por ese servicio con tanto amor ha sido muy grata la conversación que Dios te bendiga y que bendiga a todos los que están en sintonía y que también seamos instrumentos para que otras personas se encuentren con Dios amén y que lo veamos en todo en todo en todo en todo en su alrededor Dios está ahí presente bendiciones a todos hasta la próxima gracias